a Zahid Badwan, arroba el hombre robot en Instagram, en todas sus redes. Bueno, bueno, me encanta, fíjense nada más, estamos también en la radio y en la televisión y pues en la televisión tenemos una imagen muy bonita que Toño Bautista y todo el equipo de Memo pues ha trabajado arduamente para ¿Qué tal Fernanda? con colores nuevos, muy bonito para arrancar este 2021 muy coloridos, muy bien, pero también cada uno de los colaboradores ha trabajado en moverse despacio dentro de sus espacios y ahora veo que tú eres arroba el hombre robot contigo, bueno, ya tienes hasta un... Me hago chiquito para que lo veas. No, pero ya tienes un muñeco también. A mi hombre robot chiquito también. No, es una maravilla. Te doy la bienvenida con enorme gusto, con enorme cariño, valorando tu conocimiento y bueno, pues vamos a hablar de... A ver, ¿quién fue quien sufrió una experiencia después de la muerte? ¿Tú? Yo alzo la mano, Fer. ¡Wow! La verdad es que es un gusto poder estar contigo y empezar este año vivo, literalmente. Yo el año pasado, hace unas semanas, algunos de los programas anteriores que no estuvimos, me pasó esta experiencia que sufrí de algo que se llama el envenenamiento por monóxido de carbono, que es algo bastante común que le pasa a mucha gente y en realidad mucha gente muere de esto todos los años en México. Entonces, te cuento qué es. Cuando tú respiras, ya alguna vez habíamos platicado de esto, estamos respirando aire, no oxígeno, aire. El aire tiene aproximadamente en la Ciudad de México un 21% de oxígeno, 72% de nitrógeno, etcétera. Ahora está muy de moda esto de los tanques de oxígeno por el tema de los pacientes de COVID-19 que están necesitando de estos tanques y que hace esto, que cuando respires, respires en su mayoría oxígeno y no aire. Entonces, cambias esta concentración de oxígeno que respiras de 21% a idealmente 100%. Entonces, te cuento. Yo estuve con tanques de oxígeno porque lo que me pasó es muy similar a lo que le pasa a los pacientes con COVID-19, que es lo que se llama la hipoxia feliz o la hipoxia silenciosa, que es que literalmente te estás ahogando, te estás asfixiando, pero ni cuenta te das de que eso te está pasando, Fer. Entonces, no haces nada al respecto. Y eso es lo que hace tan peligrosa esta hipoxia. En México pasa mucho que, por ejemplo, se cocina en lugares cerrados o con estufas convencionales o de leña o se tienen boilers dentro de la casa. Y esto no pasa en otros países como, por ejemplo, en Europa, que prácticamente todo se cocina con parrillas de inducción que son eléctricas, no de resistencia, de esas que se calientan y se ponen rojitas, sino que a través de inducción de bobinas eléctricas hacen que se caliente la sartén. Entonces, ¿qué pasa aquí en México y en los países que usamos gas? Si la combustión se da mal, cuando tú quemas algo, el producto de esa combustión, o sea, como esos químicos que se liberan en este caso, estos gases, sería el dióxido de carbono, que es parte de la contaminación de esta ciudad, por ejemplo. Pero si la combustión no se da correctamente, es posible que como producto de combustión tengas monóxido de carbono, que es que en lugar de que sea con un carbono y dos oxígenos, dióxido de carbono, sea monóxido de carbono, CO. Cuando tú respiras esto, empieza a mezclarse con tu sangre, por así decirlo. Porque en realidad así es el proceso de la respiración, Fer. O sea, ¿para qué respiramos? Para oxigenar, para llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo, para que funcione la maquinaria celular. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no está fluyendo la sangre en su cuerpo? Por ejemplo, si tiene un infarto, pues que deja de oxigenar, y eso es uno de los principales problemas que esto genera. O las personas con COVID, que se les llenan los pulmones de coágulos. Entonces, inhalan y exhalan, pero no por eso llega el oxígeno a los alveolos, donde se mezcla con la sangre y la sangre se encarga de llevarlo a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás respirando monóxido de carbono, a diferencia del dióxido que en general, así como lo inhalas, lo exhalas, que igual te contamina, pero no tanto como el monóxido. Cuando tú respiras monóxido, el cuerpo lo da por bueno, y entonces lo mezcla con tu sangre y lo empieza a mandar a todo tu cuerpo. Y entonces toda tu sangre se empieza a llenar de monóxido de carbono. ¿Y qué pasa? Cuando toma monóxido, no está tomando oxígeno. Entonces tú te estás asfixiando, pero no te das cuenta. Y te cuento por qué es peligroso. Fíjate, a mí me pasó justamente porque, pues por el tema de las medidas de contingencia y etcétera, yo decidí encerrarme en la oficina. Tenía muchas cosas que hacer y se me ocurrió poner un boiler acá. Sabía que no estaban las condiciones. Es de esa clase de errores que son todavía peores porque sabes a qué te estás metiendo y aún así lo haces, ¿sabes? Es como lo que más se me podría recriminar a mí. Entonces estaba ese boiler y tiene un problema con que no puede tomar el suficiente oxígeno para hacer la combustión y empieza a generar monóxido de carbono. Y entonces, ¿qué pasa? Yo fui a darme esa ducha porque dije, uff, me siento cansado, estoy estresado, etcétera. Me haría bien ir y relajarme con una ducha caliente, ¿no? ¿Y qué pasa? Te cuento mi experiencia como la viví. Así para que veas qué pasaría y cómo puedes salvar la vida gracias a saber esto. Porque es en realidad lo que a mí me pasó. Yo primero me empecé a sentir como muy relajado, como que ese dolor de cabeza, ese agotamiento de los brazos, como que se empieza a ir. Como que me empecé a sentir muy bien y dije, vaya, sí que me hacía falta darme esa ducha, ¿no? Y de repente me empecé a sentir muy relajado, muy feliz, hasta como con ganas de reír, que es otro de los síntomas. Después empecé a sentir tan ligeros mis brazos y piernas, me sentía tan relajado, que sentía como si no las tuviera. Hasta que de repente, sin avisar, se me doblaron las rodillas y me caí. Fue una maravilla que eso pasó antes de que, por ejemplo, me desmayara, que es lo que hubiera seguido. Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. Me di cuenta que no simplemente estaba relajado, sino que me estaba envenenando y salí corriendo. Así como estaba, salí al patio a respirar. ¿Qué pasa? Si me hubiera quedado ahí o si me hubiera desmayado sin esa indicación, me hubiera quedado ahí. Eso hubiera seguido encendido. Yo hubiera seguido inhalando monóxido de carbono en lugar de oxígeno para poder respirar y me hubiera muerto. Me hubiera muerto de una forma curiosamente muy dulce y tranquila, sin dolor, sin enterarme, sin darme cuenta, literal, después de ese desmayo, simplemente no hubiera regresado. Y es por lo que es peligrosa la hipoxia en pacientes con COVID. Porque tú te sientes bien, porque tú no sabes qué está pasando. O sea, lo que se ve es diferente de lo que realmente está pasando. Por eso es importante que con estos oxímetros de dedo o otros oxímetros se mida la saturación de oxígeno en sangre en un paciente, que pues normalmente tiene que estar dependiendo del paciente por ahí del 95. Entonces, esto es lo interesante de esto. ¿Qué me empieza a pasar, Fer? Muy rápidamente, empiezo a experimentar un síntoma más de la hipoxia que se llama visión de túnel, que es que en lugar de ver así nuestra vista panorámica, como si estuviéramos viendo una pantalla cuadrada grande, se empieza a oscurecer mi vista alrededor y de repente lo que me queda que veo es solamente como un círculo al centro. Ese es el túnel que dicen que ven las personas cuando se van a morir. Generalmente está asociado, cuando las personas se van a morir, está asociado a hipoxia. Entonces ves esa luz. También este tema de que ves toda tu vida pasar frente a tus ojos es curioso, es parte de los problemas que causa la hipoxia. Porque es cierto, yo vi momentos de mi vida pasar frente a mis ojos, pero fue lo de menos, ¿sabes? Fue muy rápido. Porque después empecé a tener alucinaciones, ya que me estaba recuperando. O sea, si me hubiera quedado y me hubiera muerto, todo esto no me hubiera pasado. Pero como salí, empecé a tener esa visión de túnel, empecé a tener estas alucinaciones, etc. Entonces, ¿qué es muy importante? O sea, uno, cuidar los aspectos de ventilación, de no tener cosas que quemen mucho internas. Y dos, tener cuidado, porque no se sabe realmente, no le hemos podido preguntar a la gente que se muere cómo es su viaje, ¿no? Podemos saber de la gente que como yo les pasa algo y no se mueren y regresan y te cuentan estos síntomas. Pero imagínate, no sé, las personas que creman luego, luego de fallecer, no sabemos si siguen en este viaje de hipoxia con el cerebro todavía funcionando. Hay algunos estudios interesantes. De hecho, llegué a conclusiones bastante interesantes. Ya no hay tiempo, así que las voy a poner en las redes sociales. Vamos a hacer algunas infografías. Estoy como arroba el hombre robot, el hombre robot en Facebook, Instagram, etc., para contar, para que las personas sepan qué hacer después de la muerte, ¿no? Qué instrucciones dejar. Imagínate nada más. Pues eso, Fer, ¿cómo ves? Pues bienvenido a la vida, Saeed. Uno no sabe cuándo, uno no sabe en qué momento. Por lo menos hasta ahora tú y yo, en este tiempo en que estuvimos ausentes aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pues vivimos momentos de salud muy delicados. Y qué bueno que estamos bien y qué bueno que estamos para contarla. Bienvenido a la vida, Saeed. Arroba el hombre robot. Arroba el hombre robot. Arroba el hombre robot. Arroba el hombre robot.